La salud es uno de los ámbitos más importantes para todos los seres humanos. Actualmente, la tecnología brinda nuevas posibilidades que ayudan al metabolismo y permiten el involucramiento de nuevos hábitos de vida saludable. Bueno, el uso de la tecnología en la salud ha tenido una revolución increíble en los últimos 15 años. Hoy día estamos en la década de la revolución del teléfono. Los móviles, los celulares nos han permitido tener aplicaciones que hacen que las personas lleven y tengan muy a mano, tan a mano como en el propio teléfono, prácticamente todas las cosas relacionadas con la salud. La tecnología está marcando un vuelco en la salud que tanto las personas que no tengan acceso a ella, como los propios profesionales de la salud que no tengan acceso, van quedándose en la prehistoria. Hoy en día encontramos aplicaciones de todo tipo, algo muy positivo para los usuarios, ya que pueden disponer de miles de servicios en un momento concreto de su vida. Le permite estarse monitoreando todos los aspectos de la salud, desde qué come, qué actividad física hace. Le recuerda tomarse el medicamento, cosa que es muy favorable. Le va identificando si hay algún disbalance. Usted se está chequeando el pulso o la presión o la glucosa y la aplicación le va a alertar de que algo no está funcionando bien. También le recuerda su cita médica, el día que tiene que hacerse los exámenes. La aplicación que he descargado se llama Mi Diario. Pues es muy buena porque así sé los días en que ya me viene mi periodo. O por ejemplo, si tengo días de retraso, ya no me preocupo porque la aplicación me lo dice. Y también así sé, por ejemplo, el tipo de flujo que me viene. Las nuevas tecnologías han permitido que las personas tengan un mayor conocimiento acerca de su padecimiento, ya que a través del internet se encuentran infinidades de contenidos que sirven como guía básica para la salud. A pesar de los avances tecnológicos, hay personas que no recurren a estas aplicaciones, ya que consideran que gozan de buena salud. Pienso que tengo buena salud, no tengo problemas, o sea, no tengo ningún trauma, ni padezco ni depresión, ni nada de eso. Sin embargo, nuestro país se ha encargado de diseñar la primera aplicación móvil dirigida al sector de salud, que nos evitaría el dolor de cabeza al momento de tener una emergencia y necesitemos de un doctor. Veamos de qué se trata. Medivot realmente surge de una necesidad. Recuerdo que esa vez fue un dentista, específicamente estaba con uno de los muchachos, y ellos querían ir a un dentista y me preguntaron que a dónde podían ir. Yo no tenía específicamente un dentista, no tenía un dato. Entonces, de ahí surgió la necesidad y pensamos, ¿qué tal si hacemos una aplicación donde la gente pueda encontrar médicos? Medivot tiene alrededor de un año de estar ya en estructura, de estar planeándose, de estarse organizando, y seguimos organizándolo, pues, o sea, realmente esto es el inicio de un gran proyecto. Tener una aplicación donde si el día de hoy vos tenés un dolor de muela, te metés a la aplicación e inmediatamente vos podés hacer una cita con el doctor por medio de la aplicación. Si vos tenés un hijo y querés cambiar de tu pediatra o requerir un pediatra, vos podés entrar a la aplicación, buscar a los mejores pediatras. Nosotros nos encargamos de revisar de que toda la información que esté en su perfil como médico sea realidad, sea de verdad, pues. Como le solicitamos eventualmente que nos presenten todo su currículum como tal, de especialidades, su diploma y todos los estudios que hayan realizado, porque realmente no queremos poner información que no sea verdadera, pues. porque al final estamos jugando con la salud de las personas. Sin duda alguna, el uso de aplicaciones en torno a la salud han facilitado la vida cotidiana de algunas personas. No obstante, una aplicación móvil, por muy bien elaborada que esté, no puede competir contra el ingenio de un especialista. Gracias por ver el video. No obstante, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.